Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que los resultados de las elecciones regionales demuestran una derrota de la política a su juicio equivocada por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, que a su criterio promovió la violencia de calle. Daza subrayó que haber obtenido 17 gobernaciones, mientras solo 5 la oposición desmiente ante el mundo que Venezuela sea un país lleno de violencia política y que esté gobernado por un sistema autoritario. Recalcó que la jornada del domingo dejó conciencias entre gobierno y oposición. ¿Cuál es el punto de coincidencia? Dejemos atrás la guarimba, dejemos atrás la violencia, la muerte, los incendiados, los quemados, todo ese espanto y vamos a ponernos a hacer política. El mapa político hoy es un mapa plural, hegemonizado con una mayoría nítida de nuestro partido, una mayoría nítida del chavismo, del polo patriótico en general, pero desde el punto de vista político hay otra fuerza que también existe, por lo tanto creo que el diálogo a ese que tanto y tanto insiste el presidente Maduro es hoy más necesario que nunca. El analista considera que en el mapa político existe una mayoría chavista capaz de convivir con la mutua.